Hola, soy Juancho López-Duralde, candidato al Congreso por ARAVA del Carrequipodemos. Tú y yo tenemos algo en lo que nos preocupa el aire que respiramos, la calidad del agua que bebemos y de los alimentos que consumimos. Nos preocupa el bienestar y el futuro, porque tú y yo somos verdes. El cambio climático ya está aquí, afecta al empleo, a la salud y a la calidad de vida. Desde el Carrequipodemos, afrontamos con valentía el mayor reto que tenemos como sociedad. El cambio climático es también lucha por la justicia social y una oportunidad para vivir mejor. Por eso, los partidos que formamos el Carrequip, Podemos, Ecuberdea, Esqueranitza, ponemos la vida en el centro de las políticas. Nuestras propuestas son por las personas y por el planeta. Queremos avanzar en una transición ecológica que ponga el bien común por delante de los intereses privados y que no deje a nadie atrás, ni en ARAVA ni en ningún sitio. Cuenta conmigo para que Vitoria-Gasteiz y ARAVA sean referentes en políticas justas y sostenibles. En el Carrequip contamos contigo. Suscríbete. Gracias por ver el video